ok muchachos y seguimos vamos a la viga ya vamos a alcanzar la cima ya tenemos agua nieve pueden observar parte de mis compañeros estamos en un break antes de llegar al ascenso y bueno hay mucha neblina ya al rato va a empezar la nieve está pronosticado de 2 a 9 centímetros en lo que es la parte alta y bueno estamos cubriéndonos un poquito lo que es de hielo al rato va a empezar la nieve si no es que es cuestión de minutos mis compañeros espero que se alcance a apreciar todo lo que cae de nieve saludos a todas las personas que le dan like a los vídeos angelito y dalí para ustedes les mando saludos ya está empezando a nevar está haciendo mucho frío y bueno miren parte de lo que tenemos en el hielo se los comparto para que lo disfruten miren cómo está área de pino zona de la vieja hoy duele bien pero el hielo en la cara y un break para poder continuar pueden observar está nevando muy bonito mucho esfuerzo y bueno parte de lo que compartimos en la subida caminata de montaña enero 2020 reto subiendo la cumbre más alta del estado de coahuila la viga acá por los dirios y una bonita postal navideña se puede decir aunque ya se acabó la navidad pero el mes de enero es el más frío disfruten muchachos es para ustedes al rato empieza la nieve esto es puro hielo ok la vuelta obligatoria que es la que siempre hacemos en nuestros vídeos y nuestro bastón porque al rato va a estar un poco resbaloso vamos a darle una vuelta temperatura estaremos como a qué temperatura te gusta muchachos 0 grados menos 2 grados ya está empezando a nevar y me confirman menos 2 grados el viento y bueno ya se están poniendo los árboles blancos vamos a continuar le falta la cima vamos a darle ya empieza más tupida la nieve a seguirle la cumbre más alta de coahuila la viga quiere continuar vamos para allá a seguirle